Muy buenas a todos, bienvenidos a un Nautica Mira lo que tengo aquí Teníamos la estación de modificación Que no la hicimos en su momento Porque no tenemos materiales, ya tenemos de sobra De hecho se me había pasado Y mira lo que tenemos aquí, montón de mejoras A tope, en primer lugar El cuchillo, lo hacemos termocuchilla Es decir, que con el calorcito Vamos a derretir que da gusto Una cosa que ya tenemos Me imagino que ya puesta y demás del tirón, no Tenemos cuchilla, madre mía Cocina y esteriliza pequeños organismos para el consumo inmediato Es decir Se supone que con esto mato a un pez Y como lo mato con algo caliente Me lo puedo comer del tirón, vale Y eso ya nos libera de mucha comida A futuro y a largo plazo, vale Siguiente, botella de ultra capacidad Para aguantar muchísimo más Necesito litio, no tengo nada de litio E igualmente para las aletas Nadar más rápido La mejora del cañón este de mover cosas Necesito manetita, que tampoco tengo Mejoras del ciclo, del simod Para hacer los MK2, vale Mejor, bueno Y esto que el pro, que no lo tenemos todavía Así que ya tenemos nuevas cosas, vale Vamos a salir afuera Que os voy a enseñar brevemente lo que estoy haciendo Y nos vamos a ir de pasión Bueno, aquí arriba quiero montarme Lo que sería mi casa Para hacer mis historias, mis cosas Aquí me he montado, pero no sé si lo quitaré Vale, también te lo digo Me he montado aquí, pues eso Un mirador, ¿no? Para mirar al fondo del océano y tal Aunque lo mismo Lo cambio, lo quito O lo que sea Bueno, pues dicho lo cual Vamos a coger al mini Que le he metido una nueva mejora Para tener almacenamiento Dentro del simod De hecho, mira Se acaba de abrir, vale Tenemos un pequeño almacenamiento Para guardar más cosas Y voy a hacer una breve pausa Y cuando esté muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Bueno, chicos Pues estoy bastante lejos Ya Me pongo a grabar aquí Porque estoy explorando un poquito Y he encontrado mi primer rubí Así que ni tan mal Estoy en la zona de las setas Donde estaban Los eléctricos Los Los tiburones esos De harineros más grandes ¿Ves? Ahí los eléctricos y demás Estoy aquí dentro de la cueva Esto es Necesitaría la herramienta esa En algún momento En algún lugar Vale Y vamos Me he metido aquí En una pequeña cueva Porque he encontrado el rubí Y Si no se meten para adentro Me gustaría ir más para abajo A ver que más encontramos Plata No queremos de momento Ok Mientras que no me haga falta En el inventario Voy a ir cogiéndolo Por si acaso Porque en un futuro No se sabe ¿Esto qué es, tío? Estas plantas Salguinco en la arbolea ¿Sabes? Flipa Te tiene que chupar Como si no hubiese un mañana No, 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 no Adiós, adiós ¿Qué ha pasado? Bueno, 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 bueno Que me hipnotiza Que me hipnotiza, loco ¿Qué eres tú? ¿Qué haces? ¿Me ha preguntado ¿Qué soy yo? ¿Y quién me lo ha preguntado? O sea Me acabo de acongo... ¡Uy! Otro rubí Para mí Eh, quiero pompas Quiero pompas Dame pompas Me acabo de acojonar ¿Vale? Hay algo Me pensé que era un pez De esos que te paralizaba Pero no Es algo que me ha preguntado Que qué soy yo Por cierto Quiero probar una cosa contigo Veo, veo Nueva forma descubierta Vale Guay Yo no quiero un veo Veo Yo quiero Bueno Vamos a ver si encontramos Alguno que podamos ¡Uy! Otro rubí No va a ser la cueva De los rubís ¿No? Vale Esto se puede escanear ¿No? Esto es magma Y hay que tener mucho cuidado Porque como esto Le dé por alucionar Me va a pillar aquí A ver Tengo Pocos A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, no, no Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Vale Vamos a encontrar la salida A la bote ya Porque tengo un ligero problema Ahora mismo ¿Sabes? Tengo un ligero problemita Ahora Y es que no sé Por dónde he entrado Quitando eso Todo va bien ¿Sabes? Me he acojonado Con el veo Veo Ya o ya o este Ay, Dios ¿Esto qué es? Me llevo Necesito salir De aquí ¿Sabéis que la voy a palmar, no? Me llevo un rubí Para palmarla de nuevo Y esto Que no sé lo que está Me lo llevo Litio Litio También necesitamos Pero tengo un problemón Y es que sí Sé bajar Pero quiero subir Ay, Dios Que no sé salir de aquí Lo sé Lo sé Necesito una salida Que angustia, loco Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Esto me tiene que servir De algo, tío Si me puede dar luz También sería Ya, ya Oxígeno A ver Vamos a ver Por partes Una planta de oxígeno Vale Vamos a quedarnos aquí Y suéltame una pompa Una pompa Una pompa Suéltame una pompa Vale, 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 vale Vale, vale Y me muevo de aquí Vale, vamos a ver Uff Que momento más 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 Uff Uff Dame, dame Dame todo Dámelo todo, papi Uff Vale ¿Dónde se supone que estoy yo? Enséñame A ver Yo estoy en el punto ¿Vale? Vale La caverna Tengo que tener como Por ahí adelante Algo para salir Hacia arriba A la izquierda O algo similar Vale, bueno Ya estoy a tope ¿Vale? Uff Veo, veo Inventario lleno No, no Vamos a ver ¿Tengo inventario lleno? ¿De qué? ¿De qué tengo el inventario lleno? Bueno, esto no hace falta que lo plante ahora La verdad Todo sea dicho Esto me voy a beber una Y dos Ya tengo más espacio Se me ha caído Lo que es de caerse aquí abajo Una de litio importantísimo Vale Vamos a ver si por aquí arriba hay salida Ojo Algo me ha disparado O ha sido cosa mía ¿Esto qué es? ¿Cristal de uranio? Madre mía, niño Coger muestras de albusto No, esto es lo que he tirado Vale, vamos a ver ¿Por aquí? Por aquí Por aquí arriba No Por aquí arriba Diría que no Madre mía, niño Que no sé salir de aquí Bueno, voy a hacer una pausa Y cuando consiga salir de aquí Ya si eso os lo comento, ¿sabes? Bueno, llevo probando caminos Yo no sé El tiempo Pero sé que si esto reventaba Y cuando revienta Sale hacia... Madre mía Es que me quemo aquí Como si no hubiese un mañana Y esto sube hacia arriba Aún la tiene que subir esto, tío Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, he llegado a otra zona Que la voy a palmar aquí Y vuelvo al mismo sitio Es que te digo yo que... De verdad Vale, no me lo puedo creer Acabo de encontrar la salida Y me da la sensación De que este bicho Se ha cargado el Seamoth ¿Sabes? O sea, no me puedo creer Que encuentre La salida Casi no lo veo Y este bicho Se carga el Seamoth Porque es que no está Por ningún lado ¿Sabes? ¿Eso significa qué? Es que no está, tío El Mini Seamoth Ha desaparecido O sea, que tengo que... Sí, porque por aquí Me metí... Correcto Por aquí me metí He salido Y no está el Seamoth ¡Se la ha comido! Me acabo de quedar Todo loco A ver Una manera fácil De comprobarlo Mini Seamoth No está ¡Que se la ha cargado! Que no me intentes morder Nada ¿Tú sabes lo que es salir A pata De aquí? Pues nada Me toca salir A pata de aquí ¿Sabes? Como si no hubiese un mañana Voy a ir recto hacia arriba Porque tengo el oxígeno justo Para no llegar ¿Sabes? Espero estar yendo hacia arriba No, no, no Ahora, no, ahora, no Vamos Tira, tira hacia arriba 70 metros Veo la superficie Bueno, por lo menos Arriba llegamos Uf Madre mía Que guapo se ve, ¿no? Eso está que arde Pues nada Nos vamos a casa ¿Sabes? Hacer otro Seamoth Menos mal que por lo menos El cargamento de Rubi Lo llevo encima O sea, es que se ha cargado El Seamoth Bueno, pues Qué locura de cueva No me vuelvo a meter En una cueva Sin el Sin una cosa que hay Para guiarse, tío O sea, lo tengo clarísimo ¿Y el Seamoth, tío? ¿El Seamoth? Voy pa' casa Voy pa' casa Bueno, chavales Ya estoy en casa He visto lo que necesito Para hacer el nuevo Seamoth Y necesito 10 de titanio Para hacer un lingote Y no los tengo ¿Vale? Así que mientras los cojo Tengo lo suficiente Para hacer unas aletas Que de hecho Solo me falta ya Quitarme las aletas Eso es Y las vamos a mejorar Del tirón Porque para esto Sí que me da Teníamos cogido Dos de litio solamente Necesitamos un poquito más Que se han cargado El Seamoth, tío Me ha dejado todo loco eso Para bombona Necesitamos cuatro de litio ¿Vale? Sin más Y el resto ya es Historias para no dormir Bueno, lo bueno es que hemos cogido Bastante diamante La verdad Ya tenemos para Bastantes cosillas Luego aquí en el acuario Hemos metido al pez este Al veo veo ¿Vale? Pues ahí está Veo veo Algo raro nos ha dicho Que donde estábamos Madre mía No, ¿Quién eras tú? Ha dicho ¿Quién eras tú? O sea, ¿Quién eres tú? Y ha sido como una ¿Qué me estás contando? Tengo un cristal duralita Por cierto Tengo cosas nuevas para hacer Bueno, sí, ya El veo veo Vamos a quitarlo ¿Vale? No se me ha desactivado O sea, ha activado nada más ¿No? En plan de construcción Y demás No, por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Vale, necesito titanio Tengo dos Necesito ocho Así, sin más Del tirón Es lo que tiene estas cosas Aquí hay huecos Sí, vamos a guardar El litio Este, el diamante El uranio Y ¿Qué necesito para hacer? Vamos a ver Porque ya podemos hacer Lo que viene a ser La piscinaca El superacuario Cinco de vidrio Eso creo que ya lo tenía hecho Lo tenía hecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me sobra, me sobra Niño, me sobra Entonces tenemos Todo lo suficiente No para hacer El bloque de titanio Ahora mi pregunta es ¿El acuario este Dónde se pone? Me imagino que será El interior Pero, pues acaso ¿Sabes? No, aquí nada No, en el suelo Nada Evidentemente es de interior A lo cual llega Mi siguiente pregunta ¿Dónde narices Meto esto? Porque aquí tengo La sala ocupada Aquí tengo La sala ocupada Y necesito Necesito más titanio Voy a poner más titanio Vamos a acabar Mira, necesito Cinco de titanio Para este Otros diez Para poder Poner La sala El acuario Vale Eso es mucho titanio También te lo digo Venga Voy a por titanio Del tirón Bueno, bueno Estaba aquí de exploración Al lado de la aurora Que de hecho La aurora Tiene que andar muy lejos Vale, la aurora La aurora la tenemos Justo ahí enfrente Vale Y me he encontrado Con esto Así que sería Una de las cosas Que dejaríamos A medias de A futuro Poder entrar Y ha arreglado El panel que hay aquí Eléctrico Y se nos abre la puerta Así que sin más Del tirón A ver Ahí Danos luz Bueno, no bien Con esto Porque así Si tengo que A ver Suministro Primeros auxilios Necesito un poquito Más de luz Esto no es nada Nada Pues vale Lo que veo Es que hay que quitar Y cuando hablamos De Uhhh No lo he traído No lo he traído Porque si yo hago Esto así No lo hacemos mucho ¿No? No Vale, no he traído La herramienta adecuada Con lo cual No puedo entrar Que lástima Oye Hay que coger El empujador ese Para a futuro Bueno, pues nada Sigo cogiendo titanio Que ya llevo Uno, dos, tres, cuatro Cuidado, eh Llevo cuatro Ahí es nada Ojito Ojito Lo que me acabo de encontrar Mira Le hago señales Para que venga No es por nada Pero por aquí Anda Porque se ha puesto Todo negro Mírali, mírali, mírali Mírali Que ahora voy armado Eh Estate ahí quieto Estate ahí quieto Si me acerco aquí Se hace de noche Uy, 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 uy Qué mal rollo Me da esto Se está haciendo Pero por qué Se pone todo oscuro Ay, Dios Ay, Dios ¿Por qué esa zona Está toda oscura? Hola, mírali, loco Voy a seguir con mi metal Que los tengo aquí ahora mismo Aquí los tengo Que eso de un bocá Me come, niño O sea, tú Metal reutilizable No quiero metal reutilizable Quiero metal, tío Metal, sin más Metal, titanio Que no es metal Que es titanio en realidad Esto está rugiendo mucho Yo he de noche Y me estoy haciendo caquita ¿Sabes? Porque quién te dice Que de repente No viene y te come Bueno, como me estoy Haciendo caquita Cogemos objeto Una botellita de agua Ni tan mal Me voy a ir Me voy a ir Porque me he hecho caquita Me he hecho cacota Y me voy a las luces Prefiero estos Que se les Cuando no se las escucha What the fuck, man Bueno, vamos a buscar por aquí Porque madre mía Luego cuando salga de día Vuelvo a esa zona Y entonces ahí sí Ahí ya jugamos con el grande Pero de noche No Bueno, pues ya se ha hecho de día Así que Tengo el inventario lleno ya La verdad Aunque, bueno Puedo comer Puedo beber un poquito de agua Tirar un aropez Que he pillado El huevo de criatura también Aunque es de la cueva No me molaría mucho Pero ¿Por qué tengo dos cuchillos térmicos? ¿Por qué tengo dos rifles de Staxi? Acabo de encontrar un mogollón de cosas Sin darme cuenta, tío Es increíble Estoy buscando partes De cosas que ya tenga, tío Pero es que no sale nada Nada de nada O sea, es increíble Esto, por ejemplo ¿Qué es? ¿Por qué se vuelve tan oscuro aquí la cosa? Todo es chatarra Nada es parte de algo Todo es chatarra Bueno, se supone que esta es la parte Estamos en la parte de atrás Donde se ha estrellado la aurora Es que se pone todo oscuro, tío Se pone negro Se pone todo oscuro Botiqui Estamos Mira Gasta un botiquín Trinca botiquín Gasto Una de agua Trinco botiquín Luego se hay que tirar otro botiquín Y se tira Que lo tendremos que tirar Si queremos más titanio, ¿sabes? Y un poco acojonación, ¿sabes? Más botiquín No quiero botiquín Mucho botiquín, ¿eh? Me está dando ya cosita la cosa Vamos a por oxígeno Vamos a por oxígeno Quieto, ratón Le doy un meneo al ratón Sin que le Sin que le Unos lagazos, ¿sabes? Con dos miedos Estamos en la parte de atrás Así que ni tan mal Vamos para adentro Vamos para abajo Vamos para abajo Recto del tirón Que no tengo más miedito Porque no puedo conmigo No sé qué es peor Si no ver al bicho O verle Ojo Ojo ¿Qué es eso? Algo incandescente, ¿no? Vale Esto sigue ardiendo todavía Madre mía, niño Cómo está aquí La cosa de calentita, ¿no? No seguirá esto Todo incandescente Ojo Terremoto Motor del Cyclops Eso quiere decir Que hay que soltar cosas El aeropez este Fuera Hasta luego, pececillo Cojo uno de titanio ¿Cuántos tenemos ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿En serio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Tengo nueve Tengo nueve No sé si tiraron un cuchillo, tío Bueno, vamos a comer Algo Venga Uno más Necesito uno más y me voy de aquí Antes de que revienta aquí algo Porque, madre mía, ¿sabes? Que de cosas hay aquí, tronco O sea, increíble Ya me vas a haber venido aquí antes Mirad, es que están todo lleno de cajas Botiquines 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 Debo de entender que por esta zona Algo nos tiene que atacar Con tanto botiquín, macho Vamos a darle más batería a esto ¿Nada? Bueno, de acuerdo Voy, 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 voy Mira, fragmento el puente del ciclo Rápido, 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 rápido Venga, lo tenemos, lo tenemos Sube a la luz Sube a la luz Yo creo que ya tengo los 10, ¿no? Madre mía, es que se, se, se Esto revienta, esto revienta Uf, ¿cuánto tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Claro, o sea, esto, tío, los rifles estos Y, y Venga, ya tengo 10 Tengo para hacer el ¡No, no! ¡Uy! ¡Dios, Dios! ¡Que nos come, que nos come! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Que casi me doy un bocado! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, crack Te he dicho que voy armado Toma ahí, te den todo el careto, hombre ¿Le doy? ¿Le doy? No le doy Madre mía ¿Y ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué? ¡Uf! Mira, toma Ahí te quedes un mes ¿Otro? Bueno, a ti también, venga Te he dicho que te quedes ahí un mes ¡Uf! Arco Madre mía, vámonos ¡Uf! Madre mía, niño O sea Esto Esto ha faltado ¡Fua! Otra caja Ya, ya de relax, ¿no? Otro botiquín ¡Uf! Me ha dado un hueco el corazón Ahí está mi casa Quiero ir a mi casa Y todo esto Porque me han reventado el simbode, ¿sabes? Porque con el simbode es otra historia ¿Sabes qué? Un par de bocados la aguantas a eso ¡Uf! ¡Chaval! Vaya, vaya Tira para allá Tira para allá ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado! En un momento, ¿eh? ¡Una tontería! ¡Uf! Increíble Bueno, pues A ver ¿Qué deciros? Voy a llegar a casa Voy a hacer el lingote Me hago el simbode Cogeré más titanio Eso sí No voy a ir a esa zona a buscarlo ¿Vale? Lo buscaré por otra zona La que sea Pero por otra zona Totalmente distinta Terminaré de construir Las cosas que tengo a medias Pondremos ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! Bueno Pondremos las cosas Que son de poner Básicamente, ¿vale? Terminaremos todas las construcciones Haremos la super piscina Esa, acuario O como lo quieras llamar Y ya está Sin más Venga No, no me entretengo ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Bah! ¡Qué locura de capítulo loco! ¡Qué locura! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Bruh!